Música Levanté la cabeza y veo a un paramilitar apuntándonos a nosotros como a 10 metros Entonces cuando yo apenas pude pronunciar la palabra mamá para avisarle a mi mamá que estaban ahí le dispararon a ella Nosotros somos una organización pacífica Entonces nos habíamos declarado neutrales Sin embargo para los partidistas el no pertenecer a ellos, al no estar con ellos para ellos éramos zapatistas Había mucho conflicto pues había varios grupos que el mismo gobierno había organizado Yo en aquel tiempo, yo era una niña de 10 años Era el segundo día de ayuno y oración lo cual se había organizado unos días antes porque estaba muy tensa la situación Salieron, hicieron su oración y llegaron a hacer una oración más adelante de donde está el poste alrededor de las 9 y 10 de la mañana y bajaron donde está el santuario Mi papá era catequista de la comunidad Entonces él nos dijo que nos tranquilizáramos que a lo mejor lo que van a hacer no pasaba de tal vez de quemar casas, de robar pertenencias hasta que después de esa hora pues todos estábamos tranquilos cuando empezamos a escuchar disparos Y no se intervino para establecer la paz No hizo nada Ni ejército mexicano, nada Se ve claramente que de verdad es lo que está haciendo el gobierno La versión oficial que ha manejado el Estado mexicano es el de conflictos intercomunitarios o la disputa entre cuestiones religiosas El gobierno nunca tomó en cuenta esas evidencias que si hubiera un Estado de derecho hubieran implicado el castigo a los perpetradores desde el ámbito de los autores materiales y de los intelectuales Bueno, el principal obstáculo que existe para acceder a la justicia en México es la falta de investigación la falta de determinación del lugar de los hechos la falta de determinar quiénes son los responsables El primer camino es la denuncia utilizando todo el aparato de procuración de justicia del Estado mexicano El segundo camino por la búsqueda de justicia es todo el trabajo organizativo de lucha contra la impunidad ese segundo camino se conoce como la otra justicia La otra justicia caminar de la otra justicia caminamos buscando la paz, la justicia, la memoria y la verdad Dentro de la organización es con nuestros jóvenes construirles a ellos hacerles, contarles desde nuestra historia de cómo pasó, qué fue lo que pasó, por qué existimos para que ellos hagan memoria y transmitan a otras generaciones A 20 años de la masacre hay una herida abierta es una herida abierta que todavía permanece sin embargo, las abejas han podido sobresalir con esta lucha con su lucha organizativa con su lucha en contra de la impunidad Les pedimos que hagan memoria que visibilicen lo que estamos viviendo que recuerden que no solo actear que ha pasado en muchas otras partes ha habido masacres que se les ha olvidado No olvidemos que la lucha pacífica es muy fuerte porque amamos la vida precisamente porque amamos la vida es por eso que estamos luchando pacíficamente estamos pidiendo que haya un diálogo que no haya conflicto, que no haya muerte pero sobre todo que no haya repetición de los hechos de actear No hemos tenido más desánimos para echarnos atrás sino que al contrario vamos a echarnos más ganas dejar una historia buena para nuestros hijos dejar una historia sana, libre gozos con justicia, verdad, memoria y paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!